4 sismos golpearon entre el sur de la cascadia y el norte de san andrés en solo dos horas un enjambre sísmico golpeó entre el sur de la cascadia y el norte de la falla de san andrés el 3 de febrero de 2019 cuatro sismos superficiales de magnitudes 4.5 3.4 4.1 y 3.7 golpearon en solo dos horas al oeste de petróleo california un quinto sismo de magnitud 2.8 superficial golpeó la misma área horas más tarde de acuerdo con el mapa de la página trembler los cinco terremotos ocurrieron en una falla inversa lateral derecha que conecta la zona de fractura de san andrés mendocino y la parte superficial de la zona de subducción de la cascadia esta región es la que casi une a las dos fallas por un deslizamiento más rápido en el oeste de los eeuu también es donde las fallas de san andrés y la cascadia se doblan lo que significa que en esta zona la corteza está siendo presionada y fracturada los expertos afirman que ambas fallas están atrasadas de un terremoto catastrófico por ejemplo la cascadia está atrasada por más de 30 años mientras que san andrés por más de 40 años lo que significa que en cualquier momento podría desatarse un escenario que nadie desea según reportan medios chilenos al menos seis ciudades del país han batido el récord de calor de febrero la dirección meteorológica de chile publicó el lunes 4 de febrero de 2019 un mapa de la zona centro-sur del país con temperaturas muy altas registradas en las principales ciudades el mapa muestra que en ocho se rompieron récords de altas temperaturas las ciudades más afectadas fueron valdivia santiago osorno y puerto aysén la dirección meteorológica de chile emitió además una nueva alerta por altas temperaturas en los valles y precordillera de las regiones entre valparaíso y magallanes por su parte incendios forestales severos han estado golpeando al país dejando dos decesos y más de 120 damnificados alrededor de 20 incendios continúan golpeando el centro y sur del país las zonas más afectadas son la araucanía la región del bio bio la región de los ríos al sur de chile y la región de los lagos al centro sur de chile los incendios ya han consumido más de mil hectáreas las autoridades afirman que la causa de los incendios se debe a las condiciones climáticas extremas que están golpeando al país y que son muy favorables para la propagación del fuego según la oficina de clima severo de europa un ciclón potencialmente peligroso está moviéndose a través del mediterráneo meridional lo que generará fuertes precipitaciones en toda italia la oficina afirma que el sur de italia se encuentra en un periodo de fuertes lluvias que continuarán hasta el martes 5 de febrero por la noche tormentas eléctricas se desarrollarán a lo largo del mediterráneo central que se extenderán desde la isla de creta hasta el sur de italia las tormentas traerán fuertes lluvias al sur de calabria y sicilia se esperan de 100 150 y hasta 200 milímetros de lluvia una fuerte tormenta golpeó a california y dejó seis decesos una fuerte tormenta en el pacífico golpeó el sur de california los días 2 y 3 de febrero de 2019 con fuertes lluvias e intensos vientos las áreas costeras y los valles recibieron hasta una pulgada de lluvia por hora las carreteras más importantes cerraron debido al lodo y a la escorrentía arrastrada por el agua intensas ráfagas de viento de hasta 128 kilómetros por hora golpearon el condado de santa bárbara derribando árboles y líneas eléctricas en toda la región más de 33 mil residentes quedaron sin energía eléctrica se emitieron órdenes de evacuación en varias regiones se reportaron múltiples accidentes por su parte fueron emitidas advertencias de tormentas invernales y avalanchas para la sierra nevada el servicio meteorológico afirmó que el área podría haber hasta tres metros de nieve meteorólogos en california afirmaron que otro sistema traería lluvias intensas e inundaciones repentinas con flujos de escombros un inusual tornado se registró en la ciudad paraguaya de nueva esperanza un inusual tornado causó asombra en los residentes de la colonia marangatú en el departamento de canindeyú paraguay el lunes 4 de febrero de 2019 según informan medios locales el tornado duró más de 18 minutos y no causó daños severos ni hubo afectados aunque muchos residentes quedaron asombrados por el raro tornado meteorólogos afirman que esta es una región propicia a tener este tipo de fenómenos con exportado una